Este año ya dio un saltito el año pasado y esperemos que mantengan al menos esa línea, que estamos seguros que sí. Por ahora, bueno, pues una luz tenue en el escenario. ¡Suscríbete al canal! Si tú eres de esos que están siempre acobardados Como el león que vive en el mundo veo Si aquel temor te tiene tan abordazado Que te da pánico si quieres ir lleno Si has asumido, resignado tu destino De los que callan solo por no molestar Esos que aguantan las miserias de su vida Y se tragan con saliva su pesar Y que no venga una salida Permitiendo que el terror se convirtiera en su golea Pues coge una espada, busca una lanza Inventa un arma que el miedo no descansa Canta de cara, siempre de frente Vive como un valiente Si se aprovechan de todo lo que se acudió Y has aceptado vivir como un alombriz Si pisodean tu valía y tu orgullo Y te lamentas de ser un hombre tan gris Si en los problemas o la gracia en la cabeza No te revela por lo que pueda pasar Si tu camino se te ha puesto tan difícil Que pensar en que era esta crisis de ansiedad Tu bote se está vuelto oscuro Y no sabes ya que hacer para poder así cambiar Usa tu calentón, no pierdas tiempo Vamos, levanta que ahora es tu momento No hay que pensarlo, ni un segundo Tras formar ya tu mundo Cobra, bien, apaga, aporta tu lanza Venga, no dude, que el miedo no descansa Donde más nada Siempre de frente Que se busca un valiente 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 Pues ahí está, esa presentación Llena de condicionales, ¿no? Sí Y si eres, y si eres, y si es Bueno, pues toma esta lanza y esta espada Porque se buscan valientes Con una letra muy vitalista Con mucha energía, con mucho ritmo A lo largo de toda la presentación La de esta comparsa de Chiclana El año pasado los prodigiosos Con cambios en la autoría Y a ver que nos acercan En la música, en la música básicamente Exacto En la letra Ramón Ruiz Sigue siendo el mismo, exacto Ramón que estuvo también durante Durante una edición del concurso Junto con Pepe Martínez La comparsa de Pepito Martínez Cierto El reino de Don Karnal Y bueno, lleva ya un par de años Con el proyecto de esta comparsa de Chiclana Poeta, poeta Poeta Coeta Cuando llegan los convoyes de Santa Fe Flor de la alegría y la esperanza Flor de la alianza Por tu amor moriré Somos los convoyes de Santa Fe Por tu amor moriré, somos los convoyes de Santa Fe El fantasma del pasado, una noche fue al ensario Pues me quiso recordar que antes de mí ya hubo 20 Que el comprobable valiente a su pueblo quisieron Cantar Hoy cumple 70 años, que en pleno tiempo de franco Unos hombres con rebaño dieron vida a nuestra pipirigaña Resucitando las coplas, las coplas Una censura en la boca Y el corazón en su entraña Pero el fantasma del presente, también me dijo a mi decente Que hoy es todo diferente El hecho del carnaval Porque resulta que un concurso es quien dirige el discurso Y debe seguir su curso si en él quiere destacar Hay quien se piensa lo que escribe y lo que sienta y lo reprime Que hoy es libre no vive, ni hay quien ni piensa ni nada Que dolor del autor, que judece su voz Solo para ganar la popularidad Y el esclavo de Dios y de la vanidad que le engorda su ego Y silencia el valor Y a Narciso vendió La censura en su imperio Con voy de Santa Fe Todo esto ha cambiado, lo puede ver Hoy tan solo importan los premios Hubo un tiempo en que no solo no te jugabas un premio Sino que te jugabas el cuello, claro Cuando cantabas y hacías carnaval Hoy, bueno, pues no existe esa... Afortunadamente Censura, exacto El carnaval, la fiesta de la libertad En la que pueden, bueno, pues Cantar a la temática que quieran En las quinielas, ¿no? Que ha habido previas Enrique se barajaba Que, bueno, en Cataluña posiblemente Estaría muy presente en los repertorios del concurso Moe de Triana había propuesto un... Un concurso Sí, ahí no recuerdo ahora el nombre Mira qué nos ha propuesto para jurado y todo Pero ahora mismo no... Moe, por favor, al rescate Que nos recuerde cómo era Que no me da tiempo ahora a buscar el tuit No, 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 no La toquita de mi cuna Blanca como luz de luna Por caballo en mi balcón Y en vez de la roja igualdad De encaje de la falda De la madre que a mí me parió Nada más independiente Como los paños calientes De mi ropa adolescente De reverde, de reverde sin motivo Y no te hará en mi ventana Ventana La tricolor Pues mi alma Entre mi equipo amarillo Eva Videl Mi vieja escuela Cada pañuelo de mi abuela Esos sí son mis emblemas Los pespuntes de mi ser Los pespuntes de mi ser Tenga vivo una madroñera Y aquella sábana bajera En la que a mi compañera Dame por primera vez Ese mantén De cada tarde Y la mortaja de mi padre Será siempre el estandarte De las costuras de mis pies El retalgo un disfraz Que mi cumpla cantó Si hay que tan navidad Bañador bajo el sol Un mirón del batón que a mí Volvió cuando acabó su marco Esa es mi identidad Quienes me dan valor Y por la que combado Banderas que pa' mí son Mi verdad, mi parte y mi nación Las horas son trozos de trago Las banderas, las insignias Como emblemas, su significado Bueno, ellos prefieren Eligen otros colores y otras prendas Como significativas en su vida Y por las que luchar y pelear Antes que la bandera Y banderas que tienen mucho significado Desde el punto de vista histórico Lleno de leyendas Por ejemplo, la de Estados Unidos Y esa costurera Esa norteamericana Cuando las 13 colonias Se sublevaron Hizo esa bandera Betsy Rose Era su nombre Significaba Bueno, pues un poco La lucha del pueblo Frente a los ingleses ¿No? En la guerra de la independencia De Estados Unidos Retomando lo que nos quedaba Antes en el aire El premio A la mejor copla Puigdemont Sí El premio Coplas en Pantumaca Gracias a Moedetriana Y a Carlota Que han estado ahí Al quite Y a Titi Vamos ahora Por la tanda De Cumples De esta comparsa Que busca valientes Con la droga Está todo el mundo Con un siroco profundo Algunas van euforias Otras te dejan piesos En un segundo Y hay otras Que te dan Pérdidas de memoria Las del laboratorio Son pastillitas Para comer Te cuida Manuel Con el avegrin Y te causan fobia Otras en el relleno De madalena Y los caché Ya puedo entender Cuál es el porqué Que cerró la gloria Hasta mi cabillero Y aquí se vendió Lo de la droga caníbal Y se la metió un cachón Y todo su mirón Le dio en el barrio La viña Al canijo Cogió Y le jincó Los dientes De forma infame Y aquí se ha descubierto Que el de Carmona Es de foame Cabillo que he luchado Contra gigantes Me detenido Y al infierno Más de mil ha dado Más de mil veces Cabe Isami Que no me asusta la muerte Me he peleado Contra cobarde Y siempre presumí De valiente Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririrííiririrí Saying ¡Gracias! 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 Tienes que portarte bien, que si no, viene el demonio Y con el maestro te aplicas o te llevas un castigo Rezale alas el custodio, que te guarde y te da abrigo Que pelea al anochecer Y ya cuando eres adulto, el miedo ha cogido rienda Va pagando cada senda y decide hasta por ti Ha llegado a la raíz de tu alma, de tu esencia Sabes bien, que el cómplice tuvo el venir Esa voz, es la que hace llorar Cada noche los niños en su cuna, en la oscuridad Esa voz, es la que hace temblar Te susurra fracaso a cada paso que quieras dar Que quieras dar Al principio de la humanidad, el más canario supo valorar Que el bien no se podía aprovechar y bajo su yugo gobernar En su origen fue como chamán, de monarca no de San Cristán Solamente cambia su difrat Castiga Y ya viento que no le iba a amar, se hizo socio de la oscuridad Y dijo al pueblo, esta es la verdad Quien no me siga al fuego se irá Inventó un modelo de ciudad, a su imagen una sociedad Hecha solo para controlar tu vida Y así seguimos, mirando al suelo, temiendo al cielo Confiando en el poder, la ley, la constitución En los dioses y en la fe Y así seguimos, tan dirigidos, tan convencidos Que esto no debe cambiar, no vaya a ser a peor Y mañana Dios dirá En esta vida que toca vivir Hay muchos monstruos cerquita de ti Hay un vampiro Que te desangra hasta el último suspiro Sabe gastar tu energía, es un peligro Y parasita tu forma de pensar Hay un fantasma Que en pena siempre va rastrando su alba Pues se lamenta de aquello que le falta Y su miseria se muestra sin parar Están los zombies pendientes al móvil Y no ven más allá Siempre van detrás La momia vigila Desde los cargos que nunca son para el joven El responsable que le canse y le roben Otro que tal vez Lo conozca bien Viven junto a usted Por todo lado tú lo puedes ver Quedaron en el olvido Mucho cariño prohibido Que con un disfraz de amigo Cuanto amor es escondido Se han perdido por el temor Miedo a tener confundido el querer O a lo que diga la gente Miedo si el otro no siente Y es diferente al día después Y le ponen maquillaje Tapuaje Mentae Disimulando la fiebre Que no se quiebre Nunca la amistad Cayeron por el camino Tantos besos clandestinos Tantos besos clandestinos Algo no existen los milagros No hay profetas que te puedan salvar Cádiz que a base de recuerdos Solamente hace que crezca tu reo Por mirar tanto hacia atrás Cádiz tus murallas bloquean Tremendando marea Un futuro construido en cristal Levanta y anda Despietaria Tu palabra no es nada Si tú la comparas Y me la equiparas Con tu tecidario de historia Mi leyenda Debes brillar Vuelve a luchar Se busca pariente Para un pueblo que dejó Tendiendo el presente Sin ambición Echa valor Echa valor Echa valor Y tanto de despedida Quisiera que sirva A quien se vivió Quien se cansó en el camino Y vendió su destino Al demor en su vida Mañana Por tu sueño Por tu sueño Nutre la esperanza Vale mucho más Que tu problema No escuches al miedo Sal de su amenaza Que le suene más fuerte tu voz No esperes sentado No esperes sentado Que le deja la suerte Levanta la cara Y sale afuera La historia La canción Solo valiente Grita firma al mundo Tu canción ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! Gracias.